a los fockel envía mensajes de paz y amor a rochi rd señores le voy a explicar para que ustedes entiendan lo que está pasando parece que el toque navideño pues está siendo fuertes ustedes saben pues en la trifulca que se ha dado luego de la entrevista que fue que le hizo al alfa pues parece que hubieron cosas que no le gustaron a rochi porque ustedes saben que el alfa un tigre que pasa entrevista en este tiempo hay que hacer lo que él diga que incluso hace como un año yo hablé de un vídeo porque no le hice entrevistar cuando él estaba su última vez su media tour porque me llegaron con un listado de normas como que había que preguntar lo que quiere entonces conmigo no a mí si se siente en mi programa se sienta como se ha sentado las otras veces que ha ido a mi espacio que se ha sentado normal y no deja a nosotros fluir entonces qué pasa ustedes saben que el alfa es muy cuidadoso con las cosas que le van a preguntar con las cosas que van a decir eso no a lo loco entonces parece que rochi le llegó a esto y eso no le gustó y esto ha explotado pues el beef o el problema entre ellos a gran escala de que se estaban ya por hablar hasta de problemas callejero que incluso subimos un vídeo de rochi donde prácticamente se sale de control donde hasta le dice pues rapa a su madre públicamente aunque habemos muchas personas como yo que vemos esto como una palabra ofensiva la juventud de hoy beso como una expresión del barrio es mi vida opinión entonces no es acaso de cuando le dicen tu maldita madre rapa tu madre a otra persona entonces vemos que este vídeo no le gustó a foco que vemos que también pues parece que llegó a vista de su madre y le dio un consejo a foco y foco que reflexionó y envió pues el siguiente el mensaje refiriéndose pues a rochi rd prácticamente pues pidiéndole cacao como dicen los boricuas diciéndole que no está en problema dice foco que le confieso que están pasando cosas muy importantes a nivel profesional y personal en mi vida bueno que bueno mi hermano bendiciones dios te bendiga por eso y que siga cosechando muchos éxitos y subiendo más de nivel son mi deseo para ti foco el continúo con lo que él dice lo que menos deseo es conflicto y vibra negativa con mis hermanos dominicanos qué bueno que tú estás diciendo eso foco que eso lo queremos mucho vibra positiva pero recuerda de que tú eres un bobo estoy contestando contestando el mismo mucha cosita yo nunca le he faltado respeto a rochi pero si en algo él cree que yo le falté le pido que acepte mis más sinceras disculpas mi madre doña hada doña hada bendiciones para doña hada que tuve la oportunidad de conocerla varias veces cuando yo iba en tiempo atrás a la casa de foco que a capotillo mucha vida y salud para la madre de foco que que dios me la bendiga en grande dice aquí ahora vio el vídeo del live de ayer cuando me dijiste sin gato madre y ella como una mujer cristiana me dijo ese no eres tú que eres un joven con deseos de superación y humilde que la vida te ha dado una oportunidad hermosa para hacer cosas grandes eso me hizo reflexionar el género no necesita esa mala vibra siempre he aportado apostado a mis colegas grandes en el mundo y no seré yo quien dañe eso de mi parte todos paz y espero que los demás colegas le bajen a este momento tenso tenso de tanta incertidumbre por esta pandemia gracias a lo que me a lo que apoyan esta plataforma el bizcocho grande y todos pueden comer que dios te bendiga fue el mensaje de foco que muy emotivo muy muy directo muy sincero pero habemos personas que lo conocemos también como que no muchas veces como que no caemos pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo pues me deje tu opinión aquí en la caja de los comentarios que en el próximo vídeo pues te vengo hablando pues de la respuesta de roche y rd a este mensaje de alofo que el que créeme no fue muy alentador para foco pero nada ese y esto es otro tema en el próximo vídeo déjame saber aquí qué tú opinas sobre lo que está diciendo porque crees tú que de verdad está siendo sincero o solamente está usando un truco de psicología inversa me dejas saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones sígueme en instagram siempre te lo recuerdo que hay en la caja de los comentarios pues yo te dejo el primer mensaje fijo que tú nada más tiene que darle clic ese link que te envía directamente para mi instagram sosobrita music real para que se te sea más fácil seguirme y ayudarme a seguir echando para adelante ya que vamos rumbo a 50 acá en este instagram así que voy brevemente con par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que nunca en la vida se me pueden quedar así que saludito especial para doctor romance la mole musical miguel martínez contrera la grasa jose manzano niño flow rd almonte saluditos para noche crazy álvaro cabrera licenciado víctor manuel miguel martínez contrera egar pablo reinoso y ojairo garrido de este colombia matilde santana kelvin guzmán oscar david castilla mazueta rina maría antony de jesús cristian mesa miguel martínez contreras félix polanco antonio neyval rigoberto de la cruz sierra y por último saluditos especiales para leikin el sansón christopher eduardo níbal castro bambi el peluquero kennedy encarnación luis sánchez juan suárez mr disla ambiori infante colis big niño agua rd almonte ricardo pacheco félix rina y sisa la is alia la l diego josé torre mesía también saluditos para orlando maldonado antonio javier ramírez y para underground legacy si tú quieres que tu saludito salga en el próximo vídeo es fácil coméntame aquí en la caja de los comentarios dime su sobrita estoy activo y contigo que con gusto y cariño yo te estaré saludando en el próximo vídeo también no te vaya de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones sígueme en instagram que no se te olvide y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal oficial de k1 y disfrute de esta joya que le dedicó a su mamá muy dura te dejo el link de su canal de youtube ahí en la descripción apoya acá uno y